Bueno Javier, que lo que se denomina como delincuencia común ya toque las puertas de la suegra del presidente, te dice a ti la situación en la que nos encontramos en República Dominicana. En lo que aparenta ser un hecho aislado de atracadores, incluso un mecanismo bastante conocido ya en nuestro país, y dieron de gravedad al mayor Domingo García Sugilio, que es el custodia de la suegra del presidente, cuando él estaba en la parte de afuera de la vivienda de la suegra del presidente de la República. Yo creo que por ahí hay que empezar este caso para reconocer que estamos en una situación que, aunque las autoridades insisten que ha disminuido la delincuencia, insisten en que los problemas relacionados con la delincuencia común y con la violencia callejera en el país han disminuido, la realidad es que ese método aleatorio utilizado por los que se dedican a asaltar y atracar pone en riesgo la vida de cualquier ciudadano en la República Dominicana, no importa su estatus, no importa su condición económica, no importa cuán pegado esté o no con el gobierno, ni su cercanía, incluso con el presidente de la República. Y en este caso, lamentablemente, la persona que resultó herida, que aparentemente ya está en un proceso franco de recuperación, es el mayor Domingo García Sugilio, que es una persona que está encargado de la seguridad de la suegra del presidente desde hace ya cerca de ocho años. Lamentable suceso que entonces nos revela una realidad que nos ha dejado impactados a todos, en la medida en que hemos ido conociendo los detalles, tras la historia que se revela en un video que se hizo viral durante este fin de semana, que muestra a la joven Luisa Marina Elías García, alias Marina, como una de las implicadas en este caso. En el video que se muestra, que hemos estado mostrando desde el pasado viernes, donde se ve el atraco, se ven dos motocicletas, en una de ellas un hombre con una mujer detrás y en la otra otro hombre. Son tres los involucrados en este suceso. Esa mujer, alias Marina, fue identificada por las autoridades de una manera bastante rápida, hay que decir nuevamente, las autoridades están actuando de la Policía Nacional con una rapidez impresionante para detectar a los involucrados, en lo que estamos fallando es en la prevención, en lo que estamos fallando claramente es en la prevención, y termina muerto en medio de este proceso, alias Tiquiti, Osmil Eduardo García Lambert, a quien Marina le atribuye ser la persona que disparó en contra del mayor, y ella se entrega a las autoridades el pasado sábado, y a partir de ahí conocemos una historia que es dramática, dramática por el fondo. Hemos insistido a las autoridades durante todo este domingo, quisimos saber las circunstancias bajo las cuales se obtuvo este video, porque es importante saber bajo qué condiciones ella ofrece estas declaraciones, que evidentemente se las ofrece a las autoridades. No pudimos confirmar si había un abogado, si había un fiscal, aunque estuvimos todavía esta noche intentando obtener esa información, pero la realidad es que esa declaración se filtró, la realidad es que esa declaración ya la conoce todo el mundo, que es una declaración donde no se le ve siendo sometida a ningún nivel de violencia, pero donde ella relata un sinnúmero de sucesos en los que ella ha participado, atracos en los que ella ha sido una participante activa, incluso utilizando el arma de fuego para apuntar a alguna de sus víctimas, para sustraer carteras, para sustraer dinero, y lo cuenta con un nivel de pasividad y de tranquilidad que deja a uno impresionado. Sí, una naturalidad que pone en evidencia que es una práctica a la que esta joven está acostumbrada, como bueno, pudo relatar en ese video, y en la que se integran otros jóvenes, como ese hecho que aconteció, como lo decías, con el mayor García Sugilio, que fue el pasado jueves en Almarrosa, donde parece que viven los padres de la primera dama de la República Dominicana, y ahí se acercaron estos tres individuos, como tú señalabas, en motocicleta, y parece ser que ya era una banda que desde hace tiempo estaba operando en distintas zonas del país, además de los dos que mencionaba, de Tiki Tiki y de Marina, está la falacia, este Luis Alexander Lambert, que parece familiar de Eduardo García Lambert, Tiki Tiki. Y Marina, Luisa Marina, Elías García, entonces. Elías García, parece que hay alguna relación. Es muy importante esto que señalas, de cómo esta joven relata la manera en que estaba operando esta banda, de que se trasladaban en la motocicleta, detenían, paraban individuos, le quitaban objetos de valor o armas de fuego, como en este caso del mayor de la Policía Nacional, y bueno, uno de los aspectos más graves de este relato, no sé si lo tenemos aquí, vamos a pasarlo, es cómo personas que tienen ese historial delictivo en la República Dominicana, que llegan a la justicia, son sometidos, son condenados y son encarcelados, pues pueden salir después de un tiempo, y eso, aquellos que logran ser detenidos y que logran ser condenados, porque se sabe, en muchos casos, de que individuos que incurren en actos delictivos, aunque se le encarcela, no hay un sometimiento formal, no hay un fallo por parte de la justicia, y vuelven de nuevo a las calles a cometer sus hechos. Aquí tenemos las declaraciones de esta joven. Porque sucede que Marina había sido condenada a 10 años de prisión por homicidio, hacía 8 meses que estaba en libertad, escuchen como ella cuenta, las razones por las que estaba en la calle, y miren a lo que se estaba dedicando. ¿En cuántas ocasiones están sometidos a violación de la justicia? Una sola vez, señor. ¿Por qué? Por homicidio. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ahí yo iba deslazándome con los muchachos más, en una motocicleta, el que iba solo, hirió de muerte, de bala, al tipo, y lo mató. ¿Pero cómo? ¿Ustedes fueron atracados? Sí, se fueron atracados. ¿En estas circunstancias parecidas a cómo hirieron al mayor? Sí, señor. ¿Y las otras dos personas de esa ocasión? Estaban presos, señor. ¿A cuánto lo condenaron a ustedes? A mí me condenaron a 10, a uno a 20, a otro a 30. ¿Y qué tiempo tú duraste presa? Cinco años, señor. ¿Qué tiempo haces que tú saliste? Ocho meses. ¿Ocho meses? ¿Cómo tú tuviste tu libertad si te condenaron a 10 años? Porque a mí me dio un acuerdo. ¿Cómo así? ¿Cómo acuerdo? Cinco adentro y cinco afuera. O sea, ¿eso es por la condicional? No, eso es... Porque la condicional es una chepa que se te la dan. Eso es un acuerdo que tú vas a hacer con el Ministerio Público, de cinco años firmando en la fiscalía, y duras cinco años presa. ¿Y tú estás firmando en la actualidad por esa manera? Sí, señor. ¿Cuándo te toca firmar a ti? Ahora, 26. ¿O sea, tú firmas todos los 26 de cada mes? Sí, señor. ¿En qué fiscalía? Bueno, un acuerdo. Eso es lo que se llama como prisión suspendida. Como prisión suspendida, pero hay que ver eso. ¿Para quién se le da, se le concede esto? ¿Sobre qué base se hizo esa concesión por parte de la justicia dominicana? Son de las cosas que tienen que aclararse ahora, porque esto tiene que ayudar a tomar las medidas necesarias para evitar que individuos que están vinculados a este tipo de actos, delictivos y criminales, porque en este caso estamos hablando, bueno, crimen en materia de que le quita la vida a una persona, estamos hablando de que estuvo involucrada en un caso de homicidio, le fallaron, la condenaron a 10 años de cárcel, la mitad de ese periodo sale de la cárcel y apenas en ocho meses está reincidiendo de nuevo, o hace ocho meses de ese caso, pero sabrá Dios cuándo comenzó. Hace ocho meses que salió. Que salió, no es que comenzó de nuevo en actividades delictivas, es decir, este tema de personas vinculadas al crimen y a la delincuencia reincidiendo después de haber sido sometida a la justicia y condenada, pues es una de las cosas que se tiene que analizar y tiene que ver mucho con dos cosas, tanto cómo funciona la justicia, el sistema de justicia, cómo se dan este tipo de acuerdos y concesiones y al mismo tiempo el tema de cómo se crean condiciones para que los que incurren en estos hechos cumplen una pena no sigan reincidiendo en estos actos delictivos. Es que es inexplicable, o sea, bueno, no, inexplicable no, es lo que no quisiéramos, perdón, que ocurra. Ahora, perdón, ¿por qué? Porque uno lo que entiende es que cuando una persona entra a prisión por cualquier caso delictivo, ahí se produzca un proceso de reforma de su conducta, de transformación de su conducta, que le impida tener algún interés en volver a incurrir en estos actos. En el caso de Marina, en ese relato donde ella también explica cómo se produjo el asalto al mayor de la policía, ellos iban pasando, como ha ocurrido en múltiples ocasiones, le ven un arma de fuego a un policía, a un militar, y en este momento son objetivos clave de este tipo de delincuentes que aprovechando un momento de desatención, de un momento en el que esa persona está relajada, como aparentemente ocurrió con el mayor en este momento, simplemente les disparan, los matan, para quitarle el arma de fuego que posteriormente es utilizada para otros actos. En este caso, las autoridades han indicado que pudieron dar con estos individuos a través de un primo de Tiki Tiki que habría sido la persona que entregó las dos armas, la utilizada por este para disparar y la que le quitaron al mayor de la policía. El arma, supuestamente utilizada por Tiki Tiki, porque a él es a quien Marina identifica como la persona que dispara y hoy en día está muerto, supuestamente fue utilizada en otro incidente en Santiago. Ella narra en este video otros hechos delictivos en los que estuvo involucrada, incluso las autoridades la tienen identificada como la persona que usó el arma de fuego para atracar a una persona a la que le quitan un anillo. Ella dice, sí, él me dijo que me apeara, yo me apeado la motocicleta, le puse el arma. Yo creo que aquí ese es el tema, ¿no? Una persona que es reincidente, que se ha dedicado a atracar, ella narra por lo menos cuatro hechos. A una persona que le quitan miles de dólares, dos mil y pico de dólares, se reparten el dinero por el anillo que le quitan a otro, supuestamente falacia, le da cinco mil pesos a ella y con eso ella resuelve el problema por el atraco en el que participó, sale hace apenas ocho meses de la cárcel y hoy en día está involucrada en este caso. A falacia se espera que se entregue hoy, aparentemente lo iba a hacer durante el fin de semana y se retractó, pero esto nos demuestra que tenemos una situación de inseguridad mucho más alta que la que las autoridades indican, que es verdad que uno lo siente más cerca cuando los casos se publican con esta intensidad como lo que hemos visto o cuando te toca de cerca, pero la realidad es que, sea usted atracado o no, un vecino suyo atracado o no, usted en este momento siente unos niveles de inseguridad que no tenía hace algunos años, que la policía está actuando con rapidez para identificar a los delincuentes, a los involucrados en estos casos, sí, eso es cierto, pero en la prevención seguimos fallando y es ahí donde hay que trabajar. Exactamente, ahí está el gran reto porque lamentablemente en el país cada semana nos encontramos con un hecho de esta naturaleza vinculado a actividades delictivas que ocupan el debate nacional durante un periodo como lo fue la semana pasada, los secuestros express, por ejemplo, salieron varios casos de esto, entonces tenemos estos casos de atraco ahora esta semana y lo que uno quisiera es que estas situaciones no se sigan repitiendo y se sigan dando en nuestro país y que efectivamente se creen las condiciones para controlar y prevenir el crimen organizado y hemos insistido, controlar y prevenir el crimen en términos generales y la delincuencia y claro está, el crimen organizado también implica de planes muy claros, de instituciones fuertes, implica de recursos adecuados, implica de inteligencia en materia de investigación y sobre todo implica el poder contar con un sistema judicial y un sistema penitenciario que efectivamente ayuden a sancionar de manera ejemplar a aquellos que incurren en este tipo de actividades delictivas. Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve y nos vamos al plano político, hubo situaciones interesantes durante este fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!